Teje y luce como una estrella. Pues sí, nuevamente nos sorprendió Galilea Montijo con un modelito tejido. Pues qué creen, que la gala de la casa de los famosos, ella lucía un chaleco hermosísimo, igual a este, así con un escote muy pronunciado, ella lo traía con una camiseta abajo y se veía hermosísima. Pues yo dije, tengo que tejerlo para todas mis tejiamigas porque está muy fácil, muy bonito y es un accesorio muy elegante. Entonces si ustedes quieren lucir como ella, las invito a que lo tejamos juntas. ¿Quieren? Pues miren, aquí es una sola pieza, es como un cilindro, nada más que aquí le puse menos puntos y aquí ella tiene más puntos. Luego, ella traía unos tirantes de piedritas. Yo les doy la sugerencia que luego tenemos ahí collarcitos o algunas pulseritas que se nos rompen, que podemos usar para colocarlos como tirantes. ¿Si les gusta? Bueno, pues espero que reciclen, que lo hagan y todas mis tejiamigas que tejen para vender. Esta es una muy buena opción porque está de moda y se ve muy, muy bonito puesto. Bueno, pues ahora sí, nada más les quiero recordar que se suscriban a mi canal, que es totalmente gratuito para que estén pendientes de todos los videos que saco especiales para ustedes. Bueno, pues ahora sí, les doy la lista de los materiales y empezarles. Los materiales que vamos a ocupar para tejer esta blusa, vamos a ocupar un estambre metálico, que encuentren, que no sea tan grueso, más o menos, miren, de un grosor. Yo lo voy a tejer con un ganchillo del número 3. Tengo un poquito de este gris plata, por si me falta, puedo ya completar las terminaciones con este, pero yo creo que es más que suficiente. Unos 100 gramos de este estambre metálico. Vamos a ocupar un ganchillo del número 3 y también les quiero decir que vamos a ocupar cadenita o algo para poner en los tirantes de nuestro chalequito, ¿sí? Yo tengo, miren, luego tenemos collares viejitos o cadenitas que a lo mejor nos pueden servir. No tengo nada en color plata que pueda yo ocupar, pero tengo todos estos collarcitos que a lo mejor puedo ocupar este de aquí a acá, miren, para ponerlo de tirante, creo que este quedaría mejor. Vamos a ocupar dos pedacitos, dos tramos, como de unos 15 centímetros, 12 centímetros cada uno para los tirantes, ¿sí? Pues ahora sí empezamos. Miren, con la hebra del hilo metálico vamos a iniciar tejiendo cadenitas. Vamos a iniciar tejiendo por la parte de abajo de nuestro chalequito, acuérdense, es muy corto. Vamos a tejer dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y vamos a tejer tres más, dos más para que no nos quede tan grande. Dos cadenitas más, nos regresamos aquí, contamos una, dos. En la tercera tejemos un punto deslizado para que se forme la bolita, ¿sí? Ahora tejemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Esto sería una de las partes que van en la parte de abajo de nuestro chaleco. Vamos a tejer varias de estas hasta tener el ancho de la cintura de la persona que vamos a tejer. Yo la voy a tejer en talla pequeña, talla 30, 32, ¿sí? Bueno, volvemos a empezar. Entonces aquí serían nuevamente cinco cadenitas. Dos, tres, cuatro, cinco. Ponemos nuestra uñita ahí, tejemos dos más, nos regresamos a hacer un punto deslizado. No sé por qué se me enrolla ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí me faltarían las dos más. Es que siempre el estambre metálico como que luego es un poquito difícil de tejer. Bueno, pero vamos a tener calma. Cuídense que lo bonito cuesta, pero nos queda muy lindo. Ahí está, ¿sí? El picot. Y nuevamente diez cadenitas. Cinco para terminar esta y cinco para iniciar la que sigue. Llevamos cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tejemos el picot. Acuérdense, contamos una, dos y en la tercera metemos y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Y nuevamente diez. Así nos vamos a ir hasta tener una tira larga. Ahora les digo con cuántas me quedé. Miren, ya tengo de estas bolitas. Puse mi cinta para que veamos cuántas, no, más o menos cuánto mide. Tenemos que exagerar el tamaño. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, ocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco. Miden uno diez. Tenemos que terminar con cinco cadenitas porque acuérdense que empezamos con cinco. Sí tenemos que exagerar la medida porque con la segunda vuelta vamos a reducir un poquito. Yo aquí tengo mi maniquí. Mi maniquí es como talla treinta, treinta y dos, que sería como talla pequeña. Y esto es lo que le voy a poner. Mide ciento diez, pero no se me espanten, hermosas, porque ahorita que tejamos ya, como les digo, la segunda vuelta va a reducir. ¿Saben qué vamos a hacer? Que no vamos a cerrar hasta el final de la vuelta porque así si nos falta un pedacito podemos aumentar con otra punta. Entonces, este, vamos a dejar así, terminamos con cinco. Ahora vamos a tejer seis cadenitas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, para que sean impares. Siete cadenitas y prendemos a la mitad entre lagrimita y lagrimita, entre picot y picot, ¿sí? Después de picot contamos uno, dos, tres, cuatro y en el cinco prendemos. Nuevamente siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y nos vamos, vamos a ir enderezando la cadenita. Una, dos, tres, cuatro y cinco y prendemos, ¿sí? Y así nos vamos a ir hasta terminar. Esta va a ser la parte de abajo de la blusa que se forman como piquitos y no vean como a Galilea se le ve como piquitos. Entonces, quise reforzarlo con una lagrimita para que se nos marque bien, pero ya todos los demás ya no llevan, ya son puras cadenitas. Entonces, siete cadenitas prendemos, siete cadenitas prendemos hasta terminar la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta, entonces ahora midan, por favor. Yo ya le medí mi maniquí y le sigue quedando grandecito, pero no lo podemos dejar muy justo porque con las demás vueltas va a reducir, ¿sí? Acuérdense que esta puntada se va abriendo, así se abre y entonces reduce de ancho. Entonces, vamos a dejarla así. De todos modos corremos el riesgo que con las otras vueltas nos quede el ancho, nos quede apretadito, pero pues ni modo. Estamos probando y podemos desbaratar si es necesario. Aquí vamos a unir, ay, no es así, perdón. Aquí a la mitad. Tenemos que ir checando que no se nos vaya a torcer el tejido, ¿eh? Aquí ya tengo un nido, vean. Ahora me voy a deslizar hasta la mitad de este arco con punto deslizado. Así, miren, uno, que vaya derechita la cadenita, ¿sí? Le ponemos cuatro para que quedemos bien en el centro y volvemos a tejer siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete y prendemos a la mitad del siguiente arco. Nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y prendemos a la mitad del siguiente arco. Acuérdense que tenemos que dejar tres de un lado y tres de otro porque son siete cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y prendemos. Bueno, así me voy a seguir toda la vuelta. Al finalizar voy a revisar que no esté torcido mi tejido, ¿eh? Que todas estas bolitas queden para un solo lado y que queden hacia abajo. Miren, ya terminé la vuelta. Estoy revisando que no esté torcido. Ya vieron cómo ya se redujo un poquito más. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Miren, terminamos aquí. Ahora, ¿saben qué? Yo quisiera hacer aquí una trampita para irnos tejiendo en caracol y no estar haciendo esto porque si no, este, se nos va viendo aquí la unión como más gordita. Entonces, aquí vamos a prender hasta acá arriba, aunque nos quede este hoyito más grande, ¿sí? No importa. Ya vieron, ya no prendía aquí, sino ya prendía arriba. Y ahí sí ya nos vamos a seguir tejiendo como si fuera en caracol. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Nos vamos a ir tejiendo vuelta y vuelta. Ya no vamos a cerrar vuelta, ni vamos a deslizar, ni nada. Sino simplemente vamos a seguir dando vuelta. En la próxima, prendemos aquí, prendemos aquí, prendemos aquí. Ya no seguimos así, hasta tener de la cintura hasta abajo de nuestro busto, porque ya de arriba del busto se van a aumentar las cadenitas, ¿sí? Entonces, vamos a seguir tejiendo así unas vueltas y ahorita les digo con cuántas me quedé. Igual, siete cadenitas, medio punto. Siete cadenitas, medio punto. Miren, ya tengo con la de inicio, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez vueltas. Más o menos si lo estiramos, acuérdense que luego ya con la planchada. Y es que también cuando ya se pone, ya el cuerpo se jala así el tejido. Y entonces, más o menos así jaladito, serían en centímetros, más o menos como unos catorce o quince centímetros, ¿sí? Unos catorce centímetros del alto. Y les digo, porque aquí vamos a cambiar un poquito. ¿Se acuerdan que hacíamos siete cadenitas, medio punto? Ahora vamos a aumentar una cadenita. Vamos a poner ocho, porque se acuerdan que como que cae en la parte de arriba del cuello. Entonces, vamos a ver cómo nos queda con ocho. Y si no, ya las últimas voltecitas le ponemos nueve, ¿sí? O mejor de una vez, porque tienen que ser números nones. Dos, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, bueno, ya le ponemos nueve mejor. Ahí está. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y prendemos, ¿sí? Sí, tienen que ser nones las cadenitas, porque tenemos que prender en la de en medio. Y tienen que quedar las mismas de un lado que del otro. Entonces, ok, ya está bien que pongamos ya nueve. Vamos a poner un marcador, más que nada para que yo les diga al final cuántas vueltas más puse con nueve, ¿sí? Acuérdense que como nos seguimos en caracol, pero nos va, no nos damos cuenta cuando acabamos la vuelta. Pero la colita de inicio es la que nos va a indicar cuando acabamos y terminamos la vuelta. Bueno, nos seguimos con nueve cadenitas, nueve cadenitas, varias vueltas. Y ahora les digo con cuántas vueltas me quedé. Miren, del marcador tengo una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco vueltas con nueve, con nueve cadenitas. Ahora vamos a hacer las últimas vueltas. Les vamos a poner dos más que serían once. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once cadenitas. Y prendemos. Esto es como para darle un poquito de, de volumen a la parte de arriba. Porque acuérdense que el cuello nos tiene que caer, tiene que caer, ¿sí? Y recuerden que yo estoy haciendo una talla muy pequeñita. Mi maniquí es como talla treinta, treinta y dos. Así que, si está pequeñito, tienen que tomar en cuenta para, este, si ustedes lo van a tejer también. Tejer un pedacito y medírselo. Y si no, aumentarle. El desbaratario aumentarle. Porque si lo estoy viendo chiquito, y se supone que no es muy, muy pegado, es soltecito. Entonces, por eso estoy haciendo aumentos de cadenitas, para que quede bien. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Y prenden acá. Y entonces, bueno, vamos a tejer unas vueltas más con once. Y ahorita, ahora nos vemos, ¿sí? Para hacer el terminado. Miren cómo se ve. Si ustedes se fijan, es un cilindro. Nada más le fuimos aumentando cadenitas. Tenemos esta parte, que le pusimos siete. Luego cinco vueltas con nueve. Y después, todas las demás vueltas con once cadenitas, ¿sí? Ahora les voy a enseñar cómo, este, ponerla. Voy a ponerle el maniquí para que la armemos. Yo creo que todas tenemos en casa una cadenita o un collar que ya no nos sirva. Yo quería algo como color plata, pero no tengo. Voy a conseguir que esto es lo que vamos a usar para los tirantes, ¿sí? Entonces, yo los voy a poner en este color, pero ya ustedes pueden, este, ponerlo. También, inclusive, puedo poner este pedacito que tiene este collar, miren. Este pedacito, lo voy a abrir aquí. Tengo ahí unas pinzitas y esto también lo puedo ocupar de tirante. Esto, un pedacito de cadena. O tengo también esta otra, que ya no me gusta mucho. Luego tenemos a veces, este, collares que ya se nos rompieron o que ya no nos gustan. Y que podemos ocupar para todas estas prendas, miren. Este, también, este pedacito, también nos puede servir como tirante, ¿sí? Bueno, ahorita, ahora lo voy a poner en el maniquí para que vean. Y, este, y ahorita les digo con cuántas vueltas me quedé. Miren, empezamos por la espalda. Estos son los piquitos. Yo, ahorita, voy a dar una planchadita para que todos estos hoyitos se abran, ¿sí? Entonces, dejé para la espalda, aquí es donde voy a colocar el tirante. Dejé este que está prendido y dejé tres en el centro. Ahora, para la manga, fíjense, dejé uno, dos, tres, 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 cuatro. Y en el quinto prendí para formar el otro tirante. Tenemos que contar que en este otro lado también sean cinco para la manga. De todos, mídanselo. Si quieren, pues se pueden recorrer una ondita. Y ya todo esto sería el cuello, que es lo que va a colgar enfrente. Acuérdense que se pone con una camiseta, con una camiseta, pero este sería nuestro frente. Lo mismo vamos a contar acá y aquí vamos a poner. Ahora, voy a quitar para poder poner los tirantitos con las cadenitas. Nada más voy a medir cuánto es lo que yo necesito. Aquí tengo, miren. Ahorita voy a quitarlo y voy a prender esta y en el otro tirante, ¿sí? Y lo mismo del otro lado. Y se fijan qué sencillo y qué rápido. Y queda hermosísimo. Se ve muy bonito. Y pues sí, si ustedes se lo tejen van a parecer como Galilea Montijo. Bueno, vamos a colocar los tirantes de piedritas. Acuérdense que pueden ser las piedritas que ustedes tengan, las que ustedes quieran. Colocarlas en los tirantes. Inclusive si no tienen, pues pueden tejerle una cadenita o algo sencillo para que les quede muy lindo. ¿Sí? Bueno, lo voy a quitar de mi maniquí. Acuérdense que lo más escotado es para enfrente, ¿eh? Si ustedes quieren más largo, pueden dar más vueltas con este para que les quede holgadito así. Caído el cuello. O pueden tejer menos. Acuérdense que es de la cintura hacia arriba. Miren, para rematar los hilitos vamos a conseguir una agujita de estas de canebao, esta hambrera. Y aquí donde está la hebrita, vamos a meterla entre el tejido. Y luego ensartamos la aguja y jalamos para poder rematar las hebritas, ¿sí? Ay, discúlpenme, pero estoy medio chueca. Ensartamos y jalamos, ¿sí? Es bien importante que esté bien rematada su prenda para que así cuando la tengamos que lavar o tengamos que, este, con el uso, no se vaya saliendo la hebrita. Ven, esta hebrita. Ya está, ya está adentro. Ya nada más la cortamos. Le cortamos, pero le dejamos un chirris, una colita pequeñita. Ya la vieron, es esta colita. Y luego, ay, perdón, la vamos a quemar con un encendedor. Acuérdense que es importante. Ay, ya quedó. ¿Ya ven? Y así ya queda rematada. Ya no se nos va a ir, este, la hebrita ni nada. Voy a darle una planchadita a vapor. Ya coloqué también los, los, este, tirantes. Vean qué bonito quedó. Vean cómo se ve de frente. Se ve muy bonito. Ya coloqué los, los tirantes de los dos lados. Me hubiera gustado haber tenido otro color, pero bueno, no importa. Y ya quedó. Y en la parte de atrás también, vean. Están los tirantes. Acuérdense que nada más dejamos, uno, dos, tres, para la espalda y ahí prendimos. De todos modos, ustedes mídanselo. Y si necesitan más hoyitos, pues recórranlo. Y acuérdense que esto va súper colgadito. Y llevamos una camiseta encima. Vean qué bonito quedó. Bueno, pues ahora sí con esto terminamos. Y vamos a ver qué tal quedó. Si les gustó, ¿verdad? Que está sumamente fácil. Pues a mí me encantó también tejerlo junto con ustedes. Pues ahora tenganlo en todos los colores, dorados, plateados, negros, blancos, combinados, como ustedes quieran. Ocupen todos sus, este, collacitos o cadenitas que tengan por ahí como tirantes. Y luzcan como una estrella. Las quiero invitar a todas a que se unan a los miembros exclusivos de este canal. Donde les presento videos especiales con contenido diferente. Ahí nos vemos. Bueno, pues recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden enseñar, lo pueden tejer. Adiós. Adiós.